Cuidado eh Cuidado eh Cuidado eh Cuál Cuál Venga Venga ahí Venga corre 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 ¿Qué está pasando? Allá, grandísimo Mira que mi hijo le tiene Voy a ver Vamos Vamos Corre Corre Eto Venga No hagas eso Eto Que pesado Venga Eto Venga Que grande Venga Metete ahí Corre Ponete ahí Derrame para sacar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?